¡Suscríbete al canal! Estos dos Tiranosaurios Rex que estáis viendo aquí delante son de nivel 255 de base, como pone en su nombre a la izquierda, y están elevados a 317, ¿vale? Eleveo 317 significa que es el nivel, no máximo, pero casi el más alto que hemos conseguido a la hora de ir subiendo los niveles. Supongo que le quedaron unos 40, no llega a 40 niveles más para subirle, pero así ya perfectamente podríamos matar lo que viene siendo el mono con todos los Tiranosaurios Rex de este nivel. Fuera tenemos dos más, ¿vale? Tenemos estos dos más, que son los que ya teníamos nosotros para irnos de aquí para allá, de normal, y que teníamos en las críoneveras y no los estábamos usando, pues los teníamos ahí dentro, ¿vale? Pues son estos los que teníamos en las críoneveras. Los he sacado porque ya, así pues, ya tenemos cuatro. Sacando crías, que no sé qué pasado, yo ya saqué 18 crías y esas 18 crías han muerto. No sé cómo han muerto. Supongo que estarían en pasivo, no lo tengo muy claro, la verdad. Y me he conectado y están todas muertísimas. Supuestamente estaban todas aquí fuera, en fila, pero han desaparecido. Si no es que se han ido a matar cosas a lo loco, pues las han matado. ¿Vale? O sea que las ha tenido que matar algo. Estarían en pasivas porque alguien habrá pitado, habrá silbado en pasivo porque de normal no están en pasivo, ¿vale? Cuando nace un animal, normalmente suele estar en atacar a tu mismo objetivo, ¿vale? Y por alguna razón estarían en pasivo y, bueno, hasta que se ha acercado algún animal y los ha defendido, pues han muerto. Así es que voy a volver a empezar otra vez desde cero. Ya tenemos cuatro y necesitamos 18. Así es que necesitamos 14 y necesito sacar 14 crías. Ya sabéis, para el primer boss, que es la araña, necesitamos los megaterios porque son animales que matan insectos. Y cuando matan las pequeñas arañas que se le van viniendo a ese dinosaurio, pues se le da un autobufo por comerse esos insectos y pegan un 200 y pico por ciento más. Entonces, más el buffo de Yutiranus, pues ya le sube otro ciento y pico más y, pues encima que le vas dando vida con el jabalí, pues eso significa que la araña la matas enseguida. Ya sabéis, igual que matamos la araña, podéis matar la araña de todos los niveles. Lo único que, en vez de usar 8, pues usas 18 y son muchos más para matar a la araña de niveles más altos. Quiero deducir que, por ejemplo, para el dragón, como es un animal que va por el aire, de vez en cuando bajará, tirará fuego y todo eso, lo que necesitaremos es el traje tech para el Tyrannosaurus Rex. Así es que hoy vamos a ir de... truquitos, ¿no? Hoy vamos a usar ese truquito que a todos nos hace falta siempre para tener esa chispa de sabiduría. Como, por ejemplo, cuando vayamos al dragón, vamos a usar los mismos dinosaurios que tenemos ahora, o sea, los 18 Tyrannosaurus Rex, pero el que vas a llevar tú lo vas a tener con traje tech, pero al mismo tiempo nosotros también vamos a ir con traje tech. Pero mi consejo de hoy es ese. Es el mero hecho de tener que ir a la araña y conseguir mucho elemento para poder hacer la impresora tech y hacernos la ropa tech y hacerle la montura tech a nuestro Tyrannosaurus Rex para ir al dragón. O sea, que vamos a ir, igual que vamos a ir ahora a matar al mono, pero con una equipación más elevada. Y prácticamente en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es criar dinosaurios hasta tener los 18 totales, más el... más el Yutiranus, más el Jabalí, que no sé dónde está, tiene que estar por ahí, no lo sé, estará perdido por ahí. Como siempre, siempre se nos van perdiendo y si ha muerto, pues tendremos que ir a por uno. Tal vez hasta lo tenga aquí metido. No, bueno, pues estará por ahí perdido. Por cierto, el Tyrannosaurus Rex que tenemos aquí delante es nivel 255 de base. Recién nacidos. Así es que todos los dinosaurios que me salgan a partir de ahora tienen que ser de nivel 255, las crías. De vez en cuando hay algunos que mutan colores y los que mutan colores suelen sacar también, aparte de un color diferente, un nivel más alto. Puede ser que te dé 3, 4, 5 o 10 niveles más altos todavía. Así es que lo suyo es siempre conseguir una pareja del nivel más alto que tengas e ir criando hasta que empiecen a mutar los colores. En el momento que muten los colores te puedes subir 2, 3, 5, 10 niveles más. En este vídeo lo que vamos a mirar, aparte del consejo que os he dado para ir luego al dragón, ya sabéis que son los mismos dinosaurios que en el mono, solo que necesitamos subir nuestro nivel con la tecnología tech. Aparte de eso, en este vídeo lo que vamos a dar es eso, ¿no? Es el tema de que cuando nosotros estemos criando tiranosaurios rex, que tenemos que sacar prácticamente 18, podéis estar tranquilos que en 18 tiranosaurios rex que saquéis, prácticamente habrán 3 o 4 que sean con colores mutados y posiblemente con un nivel mucho más alto. Ya sabéis que ahora mismo lo que tenemos son niveles 255 lo más alto que nosotros hemos criado de momento. En esta crianza que vamos a hacer ahora, para el boss, seguramente salgan algunos de niveles 257, 260, 258... Algunos saldrá seguro. Entonces cuando tengamos una pareja de ese nivel, ya sean de colores mutados o no, los usaremos para hacer una pareja y seguir leveándolos de nivel base. De momento nos quedamos como estamos. Aquí ya sabéis, aquí valen todos, aquí no vamos a ir matando crías porque eso se hace cuando ya tenemos las 18. Cuando ya tengamos las 18 crías, ya sabéis que usaremos las crías de los animales para levearlos. Si no lo sabéis, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo donde lo explico todo y os lo enseño. Pero bueno chicos, ya estáis viendo, está lloviendo como siempre, no lo entiendo, siempre está lloviendo. Este juego está pasado por agua. Y nada, deciros que ya tengo todas las crías necesarias. A lo mejor hasta me he pasado, no lo sé porque he perdido hasta la cuenta. Y bueno, ya tenemos a los padres aquí, ya tienen su montura. Ya tenemos a todas las crías aquí. No sé si esta vez van a sobrevivir o no van a sobrevivir, no lo sé. Pero vamos a contar, vamos a ver, tenemos dos y dos grandes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho. ¡Perfecto! Tenemos 18 tiranosaurios rex para ir a reventar y pegarle la paliza padre al mono. Y como os he dicho al principio, que hay algunos que salen con colores mutados y te dan más niveles. Pues sí, tengo dos en la cría nevera que tienen nivel 257. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Dónde están? Aquí. 257 y 257 juveniles. ¿Lo veis? 257 y 257. Bueno, algo más es. ¿Vale? Ya es mucho más que esto. Ya es más que 255. Entonces, cuando empecemos a criar con esos dos de nivel 257, sacaré a lo mejor 20 o 30 crías, las cuales mataremos con todo esto y le iremos subiendo el nivel a todos estos. ¿Vale? Pues a lo mejor saco 10 crías y uso uno de estos para matar las 10 crías. Saco otras 10 crías, uso otro para matar esas 10 crías. Y así sucesivamente. Y cada uno de estos matará 10 crías, entre 10 y 15 crías, de nivel 257. Ojo, se dice rápido, pero matar dinosaurios de nivel 257 sube mucho el nivel. ¿Vale? Sube mucho el nivel del dinosaurio. Entonces, chicos, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau.